Shalom, shalom. Estoy probando un nuevo stand para hacer esto con ustedes en el coche. Un stand para el coche. Y aprovecho para compartir con ustedes algo en lo que he estado pensando esta mañana. Y lo hemos conversado muchas veces, pero cada vez que uno lo experimenta, ese pensamiento se enriquece. Hay momentos en los que tú mismo, individualmente, o tu familia, o tu tribu, o tu ciudad, tu país, tu colectividad. Hay momentos en que pasan muchas cosas. Muchas cosas y todas de repente. Y hay entre ellas, numerosas, que amenazan ser malas. Ser realmente malas. Y si se trata de algo a nivel de lo público, como en este momento en Israel, la legislación demencial que están haciendo para terminar con la separación de poderes, y hacer mucho más extrema la intervención del establishment religioso en el Estado, que son dos ideas no solo altamente inconvenientes, sino que contradicen el espíritu de la Torá de todo punto de vista, cuando las cosas pasan así, entonces, encima, los medios de comunicación se ocupan de que todo el tiempo te lleva información de esas cosas, de modo que se te nuble la percepción. Y muchas cosas que no te están contando sucedan igual, sin que haya siquiera tiempo para reportarlas, entre comillas. Y a veces los puntos críticos vienen de la vida privada de uno y de los círculos íntimos. Y entonces te despiertas con el chucho así. Te despiertas sin saber muy bien a qué atinar desde los sueños que has vivido en la noche. O te despiertas sin haber tenido sueños, sin recordarlos, pero con algo que te pesa aquí en la nuca, en la cerviz, y que no sabes cómo resolver. Pasan, pasan, pasan todas esas cosas. Y cuando uno no les presta atención a esas sensaciones, y hace como que está todo bien, y dice cosas como que los hombres no lloran, o así, entonces todas esas cosas se convierten lentamente, o generan lentamente, primeros sesgos cognitivos. O sea, que el trauma que llevo dentro de esa cosa que me duele, me duele todo el tiempo, ese trauma que llevo dentro, lentamente va modificando el modo en que yo veo cosas asociadas o cosas opuestas a ese suceso que estoy viviendo. Y entonces cada vez mi percepción de mí mismo y de mi mundo se va distorsionando. Y paralelamente, porque todo es resonancia y simetrías, paralelamente, también mi cuerpo va dando noticia de eso que estoy viviendo hasta que enferma. Por uno u otro lado, mi cuerpo también expresa ese trauma que yo no estoy haciendo nada por resolver. ¿Qué es razonable hacer al respecto? Hemos tratado esta pregunta de muchísimos modos distintos. Todo el libro Sanar el alma refiere a esta pregunta. Pero hay un primer paso que es forzoso, que es obligatorio, y que muchas veces tiene en sí mismo ya buena parte de la solución. cuando enlentecemos todo enlentecemos todo, enlentecemos también la experiencia del... entonces dejo entrar de vuelta a los pensamientos, pero de uno en uno, solamente de uno en uno. Dejo que vuelva uno de esos pensamientos que tenía y lo pongo frente a mí y no lo dejo hablar, no lo dejo moverse, solo lo observo. Y empiezo a jugar con los colores que se representan en ese pensamiento, con la textura. si me sabe áspero, intento alisarlo en la mente, en la imaginación. Intento alisarlo. Y seguramente ahí me van a quedar puntas sobresalientes que no se dejan alisar. y entonces las voy a mirar en el dibujo mental y voy a intentar identificarlas con esos puntos críticos de esa situación que estaba pensando o de esa pregunta que me estaba planteando y que en el dibujo de la mente no se deja analizar. Despacito. Y si me subo al auto para ir a algún lado, miro en el dashboard miro el contador de revoluciones e intento no pasar nunca de las dos mil revoluciones por minuto. Y entonces voy lento y a veces incluso a dos mil revoluciones por minuto voy rápido, pero voy tranquilo, voy a velocidad estable. Y así en todo, así cuando escribo, así cuando estudio, no uso ninguna técnica de leer para leer libros rápido. y a veces me quedo días en la misma página de un libro y volviendo hacia atrás y hacia adelante y si me doy cuenta y si no me doy cuenta, igual aprendo cosas nuevas y distintas en cada vuelta que es de lo que se trata. Sobre todo, en general, lo mismo con el comer. Como me dijo ChatGPT cuando le pedí que me hablara de modo humorístico ayer en el artículo que publiqué. Comer lento. Cuando comes lento, cuando te esfuerzas en comer lento, bocados pequeños, saborear, masticar bien, la experiencia de la comida cambia por completo. Se involucran todos tus sentidos con conciencia plena y digieres muchísimo mejor. Y esto mismo lo podemos aplicar a cualquier cosa. lo podemos aplicar a lo que nos planteamos siempre y tanto en esta época tan entreverada en que viene gente y te va a ofrecer en Facebook, en YouTube, en Instagram convertirte en un cabalista capaz de hacer cabal a práctica e invocar ángeles con un curso de tres encuentros. Para dejar de ser esclavos y ser capaces de empezar a trabajar eso de ser libres, anduvimos 40 años por el desierto. 40 años. Solamente para superar, para liberar la mentalidad de esclavos y dar lugar a un camino hacia ser libres. No hay atajos. lo importante no es a dónde vas a llegar. Lo importante es el camino que te va a formar. Porque el día que tú te constituyas por ejemplo en un gran cabalista o algo así, si es que tiene sentido hacer una cosa como esa, lo que va a importar no es el diploma. Es en quién te hayas convertido. Seguimos juntos. Espero, espero que te sea de bien esta reflexión como me lo es a mí. Te invito como siempre a encontrarte con mis libros y estamos muy próximos con ayuda de Hashem a abrir las inscripciones para lo que va a ser un curso-taller de varios encuentros hablando de de la realización máxima de la Torah y la Kabbalah que compartimos, que es la alajá aplicada sobre todo a las leyes que rigen la relación entre el hombre y su prójimo y con sí mismo y con su mundo. Quédate atento. Seguimos juntos. Te voy a llevar ahora me vas a acompañar un minuto más porque aquí estamos llegando a casa en este bonito barrio en los extremos de Zijron y Adacó y pasa aquí algo que en Israel es muy usual y también en otras partes del mundo. Hay barrios especialmente caros barrios de mansiones y barrios que que además de mansiones incluyen también por ejemplo hoteles de lujo esto que tenemos aquí adelante y que vamos a pasar a todo su costado pero no sé todo esto todo esto es el hotel Elma que según he oído de fuentes expertas es el segundo más caro de Israel y en medio de ese barrio pasa en muchos barrios por el estilo y es como que justo donde está todo el lujo se abre una sucursal de Woodstock y ahí es donde está en medio de todo esto es que está el barco pirata donde vivimos en camarotes diminutos y disfrutamos del paisaje seguramente mucho más que la mayoría de los dueños de las mansiones y todo esto es tan bello aquí llegamos a como veis Jabat Jabarón que es el nombre oficial de este edificio al que apodamos el barco pirata les voy a dejar ver realmente por qué lo apodamos el barco pirata fijados y adelante el mismo paisaje que estáis habituados a ver desde mi cubierta bienvenidos a casa Jabarín el barco pirata que es parte indisoluble del templo de pasos shalom shalom 37 77 40 41 41 42 43 43 44